Bueno, buenas tardes a todos, gracias por haber venido, un poco lo que decía acá nuestra compañera organizadora del festival. Gracias por haber venido a esta charla que vamos a tener y que esperemos que todos disfruten. Ahora les voy a contar un poco quiénes son las tres personas que están en esta conversación que vamos a tener y que, como todos ustedes ya saben, porque eligieron estar acá, es sobre caminantes, la caminata en la literatura y demás. Bueno, empiezo por presentarlos y después les voy contando un poco de qué vamos a hablar, pero básicamente van a hablar ellos que son los importantes. María Sonia Cristóf nació en Trelew, en Chubut, en 1965 y se graduó en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Es autora de Falsa Calma, de Desubicados, de Bajo Influencia, de Incluyerme Afuera y de Mal de Época. Armó y participó de antologías como Acento Extranjero, Hidratrónica y Pasaje Oriente. Es docente en la Universidad Nacional de las Artes y en la Maestría de Escritura Creativa de la Universidad de 3 de Febrero. Su producción literaria se tradujo al alemán, al turco, al inglés, al francés, al italiano, al sueco y al árabe. En algunas de sus novelas, como en Bajo Influencia y en Incluyerme Afuera, el caminar, la actividad de caminar, ocupa un lugar bastante importante para uno de sus personajes. Y en su última novela, en Mal de Época, una de las historias que ella aborda en ese texto es la del francés Albert Dadaz, que durante el siglo XIX emprendía caminatas que podían llegar a los 60 kilómetros, que eran como, digamos, finalmente, me corregí si pifio, terminó siendo diagnosticado con una cosa que en ese momento se llamó locura ambulatoria. En aquel rincón de la mesa está Daniel Saldana París, que nació en la Ciudad de México en 1984, que es narrador, ensayista, poeta y traductor, que escribió poemarios como Esa pura materia y La máquina autobiográfica, y novelas como El medio de extrañas víctimas y El nervio principal. Algunos de los temas que ocupan la obra que él publicó son la Ciudad de México, las relaciones de pareja y las casas en las que él vivió. Entre sus referentes, Daniel alguna vez citó a Ricardo Piglia, y otra cosa que dijo en alguna entrevista es que cerró Twitter por cuestiones de salud mental, consejo que cualquiera de ustedes o yo podemos seguir en cualquier momento. publicó en antologías de México, de Chile, de España, de Italia, fue becario en México, en Estados Unidos, en Canadá, y actualmente está acá como parte de la residencia de escritores que organiza este museo, y es creador del llamado Método Universal de Poesía Derivada, que, entre otras propuestas, insta a cualquiera de ustedes a salir con un poema a la calle e ir siguiendo un paseo de acuerdo a si el último verso termina con vocal o consonante, doblar a la derecha, a la izquierda. Bueno, ahora después supongo que nos va a contar un poco más. Y tenemos también a Eric Gierlo, espero estar pronunciándolo bien, bien. Si no, igual decir que está bien. Eric nació en La Plata en el año 1981, vive en Citibel, es escritor, es traductor, es editor, es docente también, diseña poesía en la Universidad Nacional de las Artes, publicó poemarios como El Mammut, Cuaderno de Ornitología, Por el Camino de Tierra, Costa Marina, y novelas como Formas de Humo, Kilgore, La Mera Tierra, donde termina el desierto, es además editor y creador de la editorial artesanal Barba de Abejas, es traductor de autores como Henry Melville y Henry Thuró, es probablemente el dueño de la biblioteca especializada en Melville más grande de esta región, y es, bueno, Thuró es autor del ensayo Caminar, que justamente refiere a un poco lo que estamos hablando esta tarde. Y por último quiero decir que Eric publicó libros que están vinculados a recorridos hechos a remo, o a recorridos hechos durante bicicleteadas, y por ahí en algún momento publica algo que tenga que ver con la caminata. Creo que no me olvidé de nada, bueno, no estoy segura, pero no importa. Vamos a empezar con las primeras preguntas que preparé para esta tarde. Por supuesto al último va a haber espacio para que ustedes pregunten lo que quieran, así que vayan pensando. Lo primero que yo les quería preguntar a los tres autores que están hoy acá es, ¿qué primer registro tienen de que algo que vieron en la calle mientras caminaban se les hizo texto, o de que algo que estaban leyendo y que tenía que ver con una caminata, con un paseo, con un vagabundeo, los conmovió y sintieron que había un vínculo concreto entre la literatura y esa caminata, ese paseo? No sé quién quiere empezar. Hola, siempre tengo un problema con el micrófono, que está muy cerrado, mira, cualquier cosa me avisan. Hola, gracias por venir, gracias Julieta por la presentación. Yo creo que la primera, o sea, caminar para mí es una práctica muy habitual de toda la vida, o sea, en el orden, digamos, de lo autobiográfico. Pero nunca se me había ocurrido que, de hecho sí, en algunos momentos de Falsa Calma, un libro que tiene ya muchos años, hay momentos en los que la narradora empieza a caminar así, como para no enloquecer en medio de pueblos fantasma patagónicos. Es bastante curioso, igual que Julieta ya recién, casi empezando, de alguna manera hizo una asociación entre el caminar y los desórdenes mentales, que me parece que es toda una línea del caminar que en algún momento podemos abordar. Pero ahora lo que quiero es más o menos circunscribirme lo que tengo que decir, cosa que siempre me cuesta mucho, pero hay una anécdota, hay una anécdota y que es así, es más o menos, en un momento, no me acuerdo, hace mucho ya, varios años, yo estaba pensando en escribir una novela donde alguna mujer muy, muy adicta al trabajo, que hacía todo tipo de trabajos alrededor de la escritura, como traducciones, correcciones, ediciones, textos negros, bueno, una persona que vive a través de su trabajo y solo por el trabajo, y que a su vez vive el trabajo como una forma de coerción, digamos, una forma de la creación, decide dejar todo. Entonces, yo quería contar esto, ¿no? Estaba con esta idea de esta novela y quería contarla, estaba en esos momentos en que uno anda buscando qué hacer, qué sé yo, y en uno de esos días iba caminando, de hecho, por mi barrio, San Telmo, y me choco literalmente con alguien, o sea, que mi respuesta más sintética serían unos anteojos volando por el cielo, ¿no? Donde se unen escritura y caminata. Cuando más o menos, bueno, nos reponemos, veo que el dueño de los antiguos que se había caído por el impacto era alguien a que yo conocía de un curso de canto, que en ese momento eso me había ocurrido hacer, vaya a ser para qué, guau. Y entonces digo, ah, ah, sí, no, yo también vivo en este barrio, ah, no me digas, bueno, y nada, esas preguntas como, ah, ah, ¿vivís en el barrio? Sí, ah, ¿venís de trabajar? No, vengo, bueno, y ahí me cuenta que no, trabajar es lo último que se me ocurrió en el mundo. Entonces, obviamente, la conversación sigue por ese lado y me dice, no, de trabajar jamás, vengo de caminada. Y bueno, a partir de ese momento tengo los mejores encuentros de la vida con este vecino, eso es aparte, pero en ese momento ahí algo hizo el famoso click, ¿no? Digo, el click del que habla Roland Barthes cuando dice la preparación de la novela, ¿no? Cuando se forma ese click. Y ahí se me armó ese click entre este personaje que yo quería, digamos, construir en esta novela, este personaje adicto al trabajo, y la práctica del caminar como alternativa al agobio y a la, y del trabajo, ¿no? Entonces, en esa tensión, digamos, entre esos dos polos, empecé a pensar el caminar para esa novela, que después terminó siendo bajo influencia, pero también me di cuenta de que ahí había incluso una, a través del caminar, como una entrada muy interesante para mí acerca de la, como la mirada política, que me interesa que siempre tengan lo que escribo, ¿no? Que no es que me parece interesante que tengan, sino que no puedo evitar que lo tengan, y tampoco quiero ser explícitamente ni contenidistamente política cuando escribo. Entonces, a partir de ese momento, y más o menos cierro, después podemos seguir, digo, para alternar voces, pero lo que quiero decir es que precisamente a partir de esa idea de el caminar como sustraerse al trabajo entendido como forma de coerción y manipulación, empecé a entender que a través de la caminata uno puede pensar una forma de resistencia, ¿no? Una forma de sustraerse a los condicionamientos del capitalismo en que estamos insertos y de muchas otras ideologías que le son afines. Y a partir de eso es que, bueno, empecé a leer a mi gente, ¿certo? Y qué sé yo, pero digo, o sea, literalmente lo que quiero decir especialmente es que el caminar me parece interesante en ese sentido, como una forma política de tomar distancia de ciertas cosas y ejercer el sentido crítico que es lo que para mí le da sentido a lo que escribo. Bueno, hola a todos, gracias por venir, yo perdí mi pluma, bueno, no, ya está. Gracias al FILVA, al MALVA también, por traerme, me da mucho gusto estar en Buenos Aires y compartir esta mesa de lujo. Y entrando a la materia que nos reúne, yo creo que, yo en realidad no crecí en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México, pero crecí en un pueblo en el estado de Morelos, que es relativamente cerca, en un pueblo que se llama Santa María Aguacatitlán, que está como a las faldas de un cerro, un cerro pequeño. Entonces, mis primeras caminatas en realidad fueron poco urbanas, eran más bien caminatas, pues eso, por las veredas del cerro este, que tenía un arroyito, un arroyo que le daba agua a todo el pueblo de Santa María, y yo subía caminando por ahí durante mi adolescencia, sobre todo, ¿no? Y creo que, bueno, yo crecí en una familia muy atea, mis padres son los dos profesores universitarios y muy políticos, muy activistas, y no había como ningún sentido de religiosidad, ni mucho menos, esa era una palabra casi prohibida en casa, y yo creo que a través de la caminata, y sobre todo estas caminatas, ya digo, como por el bosque, yo empecé a practicar sin saberlo una forma personal de lo religioso, el camino por el que yo subía, el cerro este, el Tepeite, se cruza en algún punto con una ruta de peregrinación muy importante en México, que es la subida a Chalma, que es una ruta de peregrinación que existe desde antes de la colonia, desde tiempos prehispánicos, y que después, pues a través como del sincretismo católico, se convirtió en una de las principales rutas de peregrinación católica, ¿no? Y yo veía, digamos, a veces veía a los peregrinos cruzar por ahí, me parecía que estaban completamente chalados y que no tenía ningún sentido lo que hacían, aunque yo estaba haciendo algo muy parecido, ¿no? En realidad, o sea, sin el contenido, desde luego, católico, que no tengo ni idea, pero sí como en busca de una especie de paz, como había más bien un destino interior que un destino exterior, a mí me daba igual llegar hasta arriba o quedarme a la mitad, o seguir caminando durante seis, siete horas, pero reconocía el momento en el que había llegado, ¿no? Como una especie de punto de llegada que no tiene que ver con lo geográfico, y creo que como que por ahí empezó mi fascinación con el caminar, y luego poco a poco empecé a tomar notas también, o sea, me llevaba a cuadernos, eran cosas horribles porque era adolescente y escribía cosas horribles, como todos los adolescentes, pero se empezó a relacionar un poco como la actividad de caminar con la de tomar notas y apuntes, que en el fondo es el género que más me gusta y en el que me siento más cómodo, y es el género que no se publica, y es como el apunte de la caminata, que siempre es un poco improvisado, incómodo, pues tienes que llevar una libretita que no estorbe demasiado, tomas como alguna nota de lo que ves o de lo que vas pensando, y ese es el género que prefiero en realidad escribir, lo que pasa es que nunca se vio muy bien qué hacer con eso, como que solo está en mis cuadernos y no es algo que haya publicado ni nada. Ya después empecé a leer más sobre caminar también, un poco como en el sentido de lo que decía María Sonia, como de las lecturas de Certeau y demás, me fui a vivir a España y conocí ahí como una especie de grupo neosituacionista, que hacíamos muchas lecturas de textos de Guy Debord, de todos estos teóricos de La Deriva, que era lo que ellos proponían como modalidad del paseo, aunque no es exactamente un paseo, y que sí es una caminata intencional, atenta por la ciudad, que tiene también un sentido político, un sentido político desde lo urbano, desde entender el espacio urbano desde otro punto de vista, que pasa por lo psicogeográfico, como por la percepción de los espacios comunes, y son lecturas que me marcaron mucho durante los años de la universidad, y que después terminaron cuajando en ese proyecto del método universal de poesía derivada, que era parte de un seminario al que yo iba, una especie de grupo que nos reuníamos los sábados a hacer lecturas de textos situacionistas, y que después cada quien tenía que proponer una especie de juego, una pieza o algo que pudiéramos hacer a partir de lo que habíamos leído, y yo propuse esa forma de caminar, un poco basado sobre todo en algo que dice de Boch, que es que el azar, el aspecto aleatorio o azaroso de una caminata tiende a ser conservador, es decir, si caminamos de manera azarosa y lo dejamos todo libre de ambular, en realidad terminamos volviendo más o menos a los mismos circuitos, a las mismas rutas, y esta idea de que el azar es conservador y tenemos que oponerle a alguna especie de método o de sistema, fue lo que me llevó a proponer esto, que en realidad es una versión bastante light de todas esas lecturas, porque no tiene una carga muy política, sino más bien lúdica, pero eso fue como un proyecto que hice hace 10 años y que luego seguí haciendo en diferentes ciudades, como que he vivido un poco en varios sitios, entonces lo hice en Madrid y en México, luego en Montreal, por ahí se ven algunas imágenes donde hace mucho frío, son como mis derivas en Montreal, que siempre estaban marcadas por las temperaturas extremas, y más o menos esa es como la historia, en resumidas cuentas. ¿Cómo se llama el lugar donde vivías? Santa María, Aguacatitlán. Del cerro de los Aguacatitlán. Nada se llama feo en México. ¿Y cómo se ve gentilicio a eso? Buena pregunta. Bueno, gracias a Malva, por supuesto, y a Filba por esta nueva invitación, a los amigos por venir, veo muchas caras conocidas y por suerte veo un montón de otras caras no conocidas. Voy a empezar entregándome una de mis pasiones, que es la digresión, que tiene mucho que ver con el caminar. Cuando me presentaste, cometiste un fallido muy interesante, que es decirle a Melville Henry. Sí, ya me di cuenta, ya me sentí mal. Cuando Melville murió el 28 de septiembre de 1891, aparecieron solo tres necrológicas. Solo una de ellas contenía el nombre y lo contenía mal. O sea, en lugar de Herman Melville, decía Henry Melville. Fue muy interesante. Lo cual habla de dónde estaba Melville, en el momento en el que muere dentro de la historia de los Estados Unidos. Después, eso de que yo tengo la biblioteca más grande sobre Melville es un bolazo que echó a correr un amigo, que evidentemente... ¿No mencionó? Ya es un mito urbano. Bueno, pero mantengamos yo. Sí, sí, totalmente. Pero aclaremos también... ¿Puedes mentir que él tiene la... No, aclaremos que es un bolazo, ¿no? Como dicen en el territorio, es un bolazo. Bueno, y después, dos pequeñas anécdotas antes de entrar en lo del camino sobre caminantes. No la traje porque me gusta que reconstruyamos las cosas a partir de las palabras. Pero si ustedes googlean Martin Balzer, que muere caminando, sale a dar una caminata en invierno, la foto es muy famosa de... Tomás Balzer. Robert. Robert Balzer. ¿Viste cómo...? Nadie se libra de eso. La venganza será terrible. Robert Balzer. Porque está Martin Balzer, que es un escritor moderno, digamos. Es un novelista moderno, de ahí viene la confusión. No sé para qué le explico. Bueno, para justificarme. Bueno, Robert Balzer. Si ustedes ven la foto, una foto en blanco y negro, buenísima, está en el medio de la nieve, van a ver la diferencia que hay en la densidad de las pisadas. Es decir, creo que son nueve huellas y después está el cuerpo caído. Si observan la densidad que hay de profundidad, es como si Balzer se hubiera ido vuelto más liviano antes de caer. Es terrible eso. Es increíble. Busquen esa foto y presten la atención a ellos si pueden. Y lo otro es que uno de los caminantes más conocidos de la literatura de los Estados Unidos, Henry Toró, este también debe ser un volazo entre ríos, en el que ocurrió un Concord, de paso entre ríos tiene Concordia, así que hay como un puente muy interesante. Se dice que Toró salía a caminar por siete u ocho horas y volvía a veces a las tres semanas. Y para confirmar eso, la gente de Concord echó a rodar la leyenda de que a Henry Toró le crecía mo en la chaqueta y en la barba. O sea que dormía abajo de los árboles. Y entonces cuando volviera una especie de Swamp Thing caminante, no que se traía la naturaleza con él. Me pareció también muy interesante. Bueno, después, mi experiencia está bastante ligada a la tuya de alguna manera porque el oficio que tenía mi padre, porque lo dejó, no porque esté muerto, es electricista rural, de alguna manera. O sea, íbamos a trabajar al campo para hacer tendidos eléctricos y esas cosas. Ahora que me doy cuenta, en el filo de Santiago del Estero hablamos de la siesta y hablé de lo mismo. Así que, qué lástima que está acá la gente de filo cuando me dice, repetiste el tema. Pero enfocado desde la caminata. Entonces, la cosa es que salíamos muy temprano, tres o cuatro de la mañana, yo soy de La Plata, íbamos hasta General Mansilla o Estación Babio, que es un pueblo que está en las afueras, y llegábamos cuando era de noche todavía. Y a mí no me gustaba, digamos, la electricidad. Después le heredé, finalmente, pero... Y mi viejo me veía también como muy chico, entonces me liberaba. No sé para qué iba yo tampoco, porque era como inútil, pero me gustaba la aventura de salir. Entonces, mi viejo me liberaba y yo me iba caminando hasta la ruta. Diecisiete kilómetros son. Hasta la ruta. Claro, ahora entiendo porque a veces volvía la hora de irnos. Caminaba treinta y cuatro kilómetros. A veces corría, me gustaba correr también. Pero ahí me quedó a mí... Era todo el día. O sea, me acuerdo que me llevó el almuerzo en una mochila o una cosa así. Y eso no tiene nada que ver a priori con la escritura. Pero después me di cuenta que eso, digamos, aparece siempre a posteriori, esa construcción, que la escritura tiene que ver mucho, efectivamente, con la deriva, que la escritura tiene que ver mucho con la sensación de ir construyendo algo que puede ser un camino, pero que se puede salir. Tengo muchísimos recuerdos de meterme en pajonales, de salirme del camino, saltar el alambrado y, en fin, no sé qué pasaba ahí. No era muy chico, tenía ocho años, nueve años. Pero después, cuando empiezo a escribir sobre eso, coincido con vos, es el género que más me interesa. De hecho, cuando termino una serie de mencial de textos que estoy escribiendo, me voy a entregar de lleno a escribir en el lugar del libro de los pasajes, no del libro de los paisajes. Va a ser un libro eso, lo que dice el nombre. Porque me interesa muchísimo la observación, me interesa muchísimo lo que está pasando cuando uno está caminando, sobre todo en lugares donde no hay nada. Porque si uno, qué sé yo, camina por una ciudad, una metrópolis, es bombardeado todo el tiempo por una serie de elementos, digamos, extrasensoriales o sensoriales, pero de muchas dimensiones que obligan necesariamente a mirar y a ver. En cambio, cuando uno está caminando por un camino rural, en apariencia no hay nada, pero para mí es muchísimo más rico. Disfruto muchísimo más caminando por algunos de los caminos que están en las fotos que por una ciudad. En una ciudad siento que hay, por supuesto, ciertas obligaciones, por ejemplo, ¿no? O detenerse a veces es una molestia, pero que las ciudades están poco diseñadas para que la gente se detenga, por ejemplo, hablar con un extraño. Estás molestando en la vereda, te tenés que correr, a veces son muy angostas, te encuentras con alguien en el saltemo y es un bajón, meterte en la verdulería, ¿no? Entonces, hay ciudades que no están preparadas para el encuentro casual. Mientras que, cuando uno está en un camino de tierra, por supuesto, es muy raro que se encuentre con alguien y entonces hay que, aunque pueda ocurrir, hay que producirlo todo, hay que producir todo lo que va a ocurrir ahí y eso para mí está muy ligado a la escritura. Está muy ligado también a la soledad, que es una herramienta fundamental para escribir. Yo no creo que se pueda escribir con otro, no creo que pueda haber alguien, yo no puedo escribir al lado de alguien. Siento como, si estuviera, no sé, jugando un solitario, lo invitás a jugar, qué sé yo, te pones a hacer otras cosas. O sea, la escritura es, de alguna manera, una forma de estar absolutamente solo con los problemas de estar solo. Entonces, evitar eso, para mí, es salirse un poco de lo que es caminar. Y para terminar, mucho tiempo después leí un texto de William Carlos Williams, que siempre se lo doy a los estudiantes en la universidad, porque, bueno, Mirtha Rosenberg decía que cualquier persona que está en situación de docencia tiene que tener una especie de poética para que los otros la discutan. Me pareció interesante eso. Y a mí me gusta mucho el texto que se llama, creo que se llama Revelación, de William Carlos Williams, un ensayo muy breve, donde William dice que la escritura es una revelación, y que eso que se revela es para el que escribe. Si después esa revelación ocurre en otros, es accesorio ese. Por supuesto, Williams no era editor y no intentaba vender libros, que es algo que yo sí intento hacer. Entonces, de alguna manera, pienso en que esa revelación también ocurra en el otro. Pero digo, pensando desde la escritura, me di cuenta y armé, de alguna manera, ese camino desde la experiencia de la soledad, estar en un paisaje que hay que construirlo, que hay que recorrerlo, que es un poco incierto y que de alguna manera tiene que revelar algo. Tiene que revelarme algo. Y eso es una, para mí, la única obligación ética que tiene la escritura, que es no perder el tiempo, que es que la escritura revele algo, en principio para uno, y después se socializa, de alguna manera, en esa figura que llamamos literatura. y por eso me quedo entonces más con el campo que con la ciudad, que por cierto es la primera novela de Kerouac, se llama El campo y la ciudad y trabaja notablemente este pasaje desde no hay nada para hacer, hay todo para hacer, llegar a la ciudad y descubrir que donde estaba todo por hacerse era en el lugar del que venía. Es decir, la gran tragedia de migrar hacia un centro urbano y descubrir que hay que volver y ya estás atado o por el trabajo o por los vínculos amorosos o por lo que fue. Bueno, muchas gracias y te sigo preguntando. En principio les quiero preguntar también a los tres ¿para qué les sirve a un escritor caminar y en esto querría que cada uno nos cuente un poco en este debate entre la inspiración que viene entonces a salir, a comprar tres verduras y en el medio se va a ocurrir una media novela o como una cosa metódica y digamos por un lado entonces ¿para qué les sirve al escritor caminar y para qué les sirve al escritor que sus personajes caminan? ¿Qué le puede pasar al personaje cuando está caminando? Sí, está bien. No, no, no. Está bien, está bien. Bueno, no sé. Bueno, yo como digo a veces me interesa el caminar como precisamente aquello que no sirve para nada. insisto con esto que digo de la resistencia pensar en cosas que sirven o pensar incluso no perder el tiempo me parece un problema es muy interesante perder el tiempo y ahí hay algo una de las para mí de las autoras clave en esto en esto del caminar es Rebeca Solnit que ahora muchos años después de haberla leído yo en ese ensayo magnífico que se llama Wanderlust ahora parece que se popularizó mucho con lo del mansplaining que también es divino un concepto precioso. yo ya la adoraba yo ya la adoraba de antes porque tiene una historia política cultural y política del caminar que les recomiendo a todos porque es una ropa maravillosa y entonces en otro libro que también tengo un título extraordinario que se traduce creo porque creo que no se tradujo como bueno lo que pasa es que lo digo en inglés es porque es una frase hecha de las guías a feel guide to get in love se llama entonces ahí ella habla un poquitito levemente acerca del caminar y dice que en realidad en esta cultura en la que vivimos como tan orientada a la producción estar lo mejor que podemos hacer como modo de resistencia es hacer nada pero que hacer nada es tremendamente difícil de sostener incluso entre los otros y por uno mismo físicamente entonces que lo más parecido con la mejor forma de ponerle un disfraz a eso de hacerlo como camuflado es caminar si uno está caminando en general casi nadie le va a estar acusando que no está haciendo nada pero que precisamente las dos prácticas que para ella considera más más interesantes que son el caminar y el pensar están muy unidas en eso entonces uno puede ir caminando y pensando y en realidad no haciendo nada no haciendo nada en el sentido digo de precisamente de hacer algo a contracorriente de un sistema cultural que permanentemente nos está obligando a hacer absolutamente algo permanentemente y si esto ya era un drama en el siglo XX ahora con las redes sociales donde hay que permanentemente dar cuenta del aire que respiran las personas que están en las redes también es demoledor entonces a mí me parece que el caminar se vuelve interesante en esa línea por eso digo como el caminar como una una forma de acceder a un sentido crítico del modo en que en que vivimos en que está planteado el estado de las cosas y que en general escribo solamente como un modo de escribo casi como una pasión ensayística en el sentido de que escribo pensando cuestionar un poco el estado de las cosas entonces a mí me parece que ahí hay los a través de la caminata entran personajes que tienen mucho para decir al respecto entonces por ejemplo en la bueno este personaje del que hablaba inicialmente que decide en un momento le pasa un poco como como bueno no prefiero hablar de la novela última que hablaba porque ese es más extremo todavía digo este personaje Albert Adada que mencionaba de la última novela que llamábamos de época es un personaje que precisamente lo que hace es ir a trabajar es un personaje que además me interesa mucho existió en el siglo XIX en Bordeaux en sur de Francia que lo que hacía era de pronto salir caminando y desaparecer o sea tenía como unos episodios de fuga en los cuales iba a digamos comprar cigarrillos y no volvió ese tipo de idea de alguien que no es que sale en una caminata romántica donde va a descubrir el verdadero sentido de las cosas o comunicarse con Dios también lo que me gustó mucho de Albert Adada porque uno de los problemas que yo le veo al tópico del caminar es que está muy romantizado de hecho digo los poetas ingleses Whartford hizo mucho hizo hermana para que eso estuviera hiper romantizado el mismo Zoró que me encanta y todo pero prefiero otra línea del caminado una línea un poquito más áspera como caminar entre piedras caminar en el pedregullo una cosa así no caminar con esa idea porque uno dice caminar y rápidamente piensa sí en eso que hay un halo romántico dando vueltas el caminar a mí me gusta todo lo contrario salir así como un poco con los dedos ensangrentados entonces este albarada es una persona que también me gusta por eso o sea una persona iletrada no la idea del filón Nietzsche caminando Whartford caminando Mary Shelly caminando y así tantos otros entonces era un empleado de la compañía de gas que lo que le pasaba es que su abuelo había sido un empleado de la compañía de gas su padre su hermano y a él por momentos le pasaba esto porque lo que yo hice fue obsesivamente ir a rastrear abordó los cuadernos de notas que comparto con vos la fascinación rotunda por los cuadernos de notas y creo que no deberías abstenerte de publicarlos porque eso es un claro digo o sea es un género en sí mismo me parece es un problema más del editor que de él no, no es un problema más no, no es un problema más tuyo que crees que eso es previo digo el cuaderno bueno eso es aparte bueno ya en la deriva me parece que nos encontramos los tres volvamos lo que digo es que hay voy a buscar fui a buscar los y los encontré con mucha dificultad lo cual solo le agregó una emoción triple los cuadernos que tomaba el psiquiatra al que lo agarraba cada vez que lo traía alguien de su familia de sus familias de sus fugas era una persona que en un momento creía que iba a buscar tal cosa o que iba a llegar al trabajo y salía caminando y por ahí desaparecía por días enteros eso era una cosa muy extraordinaria y entonces en ese momento que se está se está como conformando la psiquiatría del siglo XIX aparece uno de esos médicos jóvenes que le falta un objeto de estudio y además el médico ya era discípulo de Jacob o sea el tipo estaba buscando estaba en ese momento de los veintipico donde terminaste tenía que encontrar un súper tema de tesis entonces en un momento y empiezo a trabajar en el hospital este a la que fui también obsesivamente recorrí el hospital este caminando adentro y alrededor del hospital de Bordeaux que se llama el hospital de San André tratando yo creyendo yo que por esa historia que yo había leído en un libro acerca del caminar que se llama Bad Travelers de un autor que se llama Ian Hacking un canadiense interesantísimo creyendo yo que por eso el hospital de San André iba a ser más o menos una especie de museo a la verdad donde fui que lo único que me encontraba era una secretaria antipatiquísima que me llamaban o sea en qué cama está su pariente no, no ninguna usted es un inmigrante o qué le pasa no, bueno bueno finalmente no encontré nada pero igual di vueltas muchas por el hospital y básicamente me senté en el bar de la esquina que era muy lindo para tomar notas y entre otras cosas encontré también después de dar mucho más cuenta pero esto ya en París las notas que tomó este Tissier que había sido el psiquiatra que lo descubrió un día y cuenta muy lindo cómo fue este encuentro con su objeto de estudio con este hombre porque Tissier trabajaba ahí en Bordeaux y entra un día al hospital que en ese momento es como dicen la imagen que tenemos de los hospitales barracas militares con las películas con dos mil camas todas juntas y que ve va caminando por uno de esos pasillos y ve a un señor grande llorando como si fuera un chico y entonces se le acerca porque dice que le impresionó mucho el tipo de llanto con el cuerpo como que no pegaba y hay una dislocación cronológica entonces se le acerca y le dice qué le pasa y el tipo le dice que lo que le pasa es que no lo dejan salir al final y a partir de ahí se genera un vínculo extraordinario que se da lugar a miles de estudios y anécdotas de él que toma nota y le hace miles de entrevistas para preguntarle qué le pasa en esas fugas entonces en esas fugas bueno pasa de todo entonces esta novela que escribí está atravesada por toda esta historia donde lo que me gusta lo que me parece sumamente interesante es esto que es un poco lo que plantea ahí el deserto y un poco lo que plantea muchos años después es Rebeca Son que es esta idea de bueno directamente salir a caminar como quien precisamente quiere sustraerse y rebelarse contra el sistema de el trabajo prácticamente esclavo el trabajo familiar la tradición el pueblo chico entonces eso es algo en lo que me parece que para mí es un motor está pegado poner a un personaje a caminar para mí es siempre una buena manera de ya poner a circular en los relatos una mirada corrosiva una figura corrosiva más o menos eso perdón ¿podría repetir despacito el apellido de Rebeca Rebeca S-O-L-N de nieve y T ok ok gracias si yo coincido en el entusiasmo por el libro de Rebeca Son y el de The Wanderlust porque es buenísimo yo llegué después de haber leído lo de Men Explain Things to Me pero fue como es una revelación absoluta porque es exhaustivo o sea realmente hace un recorrido por toda la historia política y cultural del caminar como del acto de caminar y es brillantísimo y otra de mis referencias digamos es verdad que hay toda una línea de paseantes ingleses hiper románticos que alejan un poco idealizan un poco la caminata pero que creo que se rompe un poco con Virginia Woolf o sea ese ensayo suyo donde va a comprar el lápiz al otro lado de la ciudad y mientras tanto se pierde y es mi street walking que es genial y es un ejemplo clarísimo de cómo hacer un ensayo sobre el caminar que va por otro lado que retoma elementos del paseo inglés del ensayo como paseo mismo pero le da la vuelta y lo hace mucho más lúdico y también como más caótico hay menos no sé es un cuento es un cuento es como ensayo cuento y yo creo que sí esos son los los ensayos que me gustan son esos los que terminan convirtiéndose en un cuento que no es que no es solamente la reflexión teórica sino que hay esos chispazos de relato y que no es un relato donde pasen grandes acontecimientos como también en el paseo de Balser es un cuento genial donde solamente sale creo que de Ginebra o va a Ginebra pero camina digamos por el cantón suizo a lo largo de una jornada y va relatando puntualmente todo lo que ve que es muy sencillo no hay como grandes reflexiones sobre el caminar pero hay hay una revelación contenida que a mí me sigue fascinando siempre y sí a mí también a mí me sirve digamos para escribir creo que tiendo a ser como muy como demasiado estructurado a veces o sea si escribo encerrado en mi casa me planteo muy claramente el libro y lo divido en secciones y sé cómo llegar del A a la B y tiendo como a asfixiar un poco el libro con tanta estructura para mí de pronto la literatura se trata de mucho de como de imponer ese orden y esa estructura y la caminata me sirve para salir de ahí porque es una digamos si caigo en esa tentación y termino como asfixiando el relato bueno lo que esté trabajando se muere se muere digamos por todas estas barreras formales que termino poniéndole al texto y caminar como que activa otra otra cosa me vuelve un poquito más loco y me permite romper como con todos estos moldes preconcebidos que tenía para el texto y salir un poco de lo esperado y de lo anticipado y meter también el mundo creo que yo no coincido digamos en ese lado de la escritura solitaria yo creo que sí por lo menos yo escribo con otros o quiero sentir que escribo con otros y a través de otros y me sirve ver a esos otros y salir a la calle y ver gente digamos sé que no hablabas de ese tipo de relación un poco pero no también escribo con otros realmente correspondencia me gusta mucho el género de la correspondencia por ejemplo porque también me fuerza un poco a traicionarme a violentar mis costumbres la correspondencia y los otros digamos esta necesidad de dialogar y que el otro también te lleve por otro lado del que tú tenías planeado entonces sí para mí la necesidad de la caminata es esa como encontrar un poco mi locura y permitirme jugar un poco más y salirme de lo que yo tenía planeado de antemano que creo que es lo que mejor me hace y luego siempre termino encontrando historias o sea creo que a la hora de caminar veo cosas y luego investigo qué es lo que vi y termino como nutriendo a posteriori mis paseos con información histórica por ejemplo sobre el sitio entonces pues no sé les contaba de Santa María Huacatitlán que es el pueblo este pues durante muchos años caminé sin tener mucha idea nada más veía árboles de aguacates y el riachuelo y demás y después ya me puse a leer más y resulta que había un monasterio en Santa María Huacatitlán fundado en 1950 por un cura belga Gregorio Le Mercier que era como muy de la teología de la liberación un cura muy muy izquierdista y con preocupaciones sociales y que en algún momento tuvo una crisis de fe y descubrió el psicoanálisis y se fascinó con las posibilidades del psicoanálisis en relación con también con con la religión y con lo que hacían ahí adentro los curas entonces él impuso en su monasterio la práctica del psicoanálisis en este monasterio en Santa María Huacatitlán y luego pues se convenció que tenía que convencer a la jerarquía católica de adoptar el psicoanálisis en todo el catolicismo fue a Roma fue habló movió influencia repartió y escribió un librito al respecto lo repartió en todas partes yo obviamente lo excomulgaron pues sí era esperando era esperando sí fueron psicoanalistas argentinos porteños los que se conectaron con este efectivamente fueron fueron dos hay un ensayo buenísimo de Juan Luis Malovich que vive en México y tiene una tesis con toda esta referencia es formidable hay también un ensayo muy bueno de Rubén Gallo un académico mexicano que está en Estados Unidos y sí era una una psicoanalista porteña y un discípulo suyo mexicano me parece que que trabajaron porque primero fue ella fue la psicoanalista de Le Mercier y después pues terminaron como coordinando todo eso y yo caminaba por ahí entonces y yo quería creer si todo esto no tiene nada que ver con lo que pero es que me parece una historia genial y creo que o sea ilustra un poco como lo que me sucede en los paseos que empiezo a caminar y después termino buscando información sobre el lugar por el que caminé y entonces leo y es como volver a caminar por ahí aunque ya no esté caminando por ahí o sea hay como que las ciudades se convierten en una especie de pastiche con muchas capas de información que es la lectura pero también digamos las experiencias sensoriales de haber pasado por ahí la historia y ese es el tipo de paseo o sea como seguir paseando quedarme en el paseo y volver a él en las lecturas y eso creo que es lo que me nutre más y sí esa experiencia a mí me pareció genial entonces después volví obviamente ya no viviendo ahí pero regresé a Santa María a Huacatitlán a hacer como nuevas experiencias de paseo sabiendo esto y yo ya juraba que sentía como la la vibra psíquica residual de la porque soy muy new age de pronto y entonces ya sentía así como que no sé el psicoanálisis de los monjes flotaba entre los entre los árboles ¿no? y entre las bromelias y y y ese es el tipo de paseos que termino haciendo siempre y en Montreal me pasó mucho también como leyendo sobre sobre personajes que paseaban por la ciudad de Montreal también que es un poco como parecido a la experiencia de obsesionarse con paseantes anteriores ¿no? de compartir el paseo ya como distancia sí hay de hecho existe la diferencia entre paseante y entre el paseo y el caminar Whitman por ejemplo es más un dandy podría ser uno de los paseadores ingleses digamos Toro es un hombre más rústico más salvaje más radical claro estaba pensando por ejemplo a la noche que lo arrestan que desencadena el famoso texto de soberanía civil está yendo a pie desde la laguna de Walden al zapatero que son creo que dos millas caminando y ahí es donde lo arrestan o sea lo arrestan caminando después se me ocurrió mientras hablaban mis compañeros que es difícil que se le encontró un libro donde nadie camine ¿no? es como encontrar un libro sin desayuno entonces en algún momento claro tarde o temprano alguien tiene que comer entonces empezaron a venir a mi mente un montón de historias ligadas a la escritura y esta es la tarea que no hice esta la tendría que haber hecho hace una semana pero ocurre acá así funciona Aullido de Ginsberg por ejemplo el famoso poema que es una jornada de 28 horas de escritura sentado se la pasa recorriendo Nueva York caminando desde su lugar del poeta que escribe 28 horas seguidas escribiendo ¿no? con drogas y demás pero y un amigo que lo auxiliaba el poema es básicamente como él recorre Manhattan y algunas otras zonas digamos de la gran manzana mientras empieza a tener flashback y decodifica de alguna manera la historia tanto de su madre Naomi Lindbergh que muere esquizofrénica después de tener terapia de electroshocks lobotomías etc hasta la historia de los Estados Unidos y todo eso ocurre mientras el sujeto lírico del poema digamos deambula por las calles de Nueva York el texto es famoso de Batail Lascaux o el nacimiento del arte donde él describe digamos la famosa aparición de las pinturas de Lascaux de la caverna de Lascaux esa caverna la encuentran un chico que sale a caminar por el bosque con su perro ¿saben cómo se llamaba el perro de ese chico? gran momento robot ¿quién? robot sí él se llamaba Michel si mal no recuerdo pero su perro 1920 o sea la palabra robot que es acuñada en la ciencia rusa digamos que es como persona mecánica este chico francesa de 1920 tenía un perro que se llamaba robot habría que investigar eso también es bueno para investigar ¿cómo llegó ese chico Michel en un pueblo de Francia para decir a su perro robot bueno ese chico descubre el respiradero accidental que dejó la caída de un árbol que arranca con las raíces y abre una especie de hoyo en el suelo descubre la caverna de Lascaux a nadie le importa la tapan y unos años después unos tipos dicen che eso puede ser y ahí ocurre el descubrimiento es decir la caminata está si uno se pone a buscarlo presente en prácticamente toda la escritura me acordé me acordé del texto del paseo de Balser el de Virginia Woolf no pero es cierto que es muy bueno la caminata hacia el suicidio de ella también cuando ella sale a caminar de noche y bueno llega al famoso puente del que se arroja es decir la caminata leída en términos de ya estoy yendo un poco más allá pero como reposición de aquello que la escritura no logró de alguna manera sublimar podría ser muy interesante porque esa gente sale a caminar si es que sale a caminar en términos de escritura que está buscando cuando camina yo soy muy consciente de que cuando salgo a hacerlo salgo a producir libretas yo soy un enfermo de las libretas con dibujos de las cosas con manuscrita con suciedad por ejemplo entonces estás comiendo o se te moja con el agua del arroyo o lo que fuere es decir producir cuadernos para mí es una cosa mucho más interesante de hacer en la caminata o incluso en la bicicleta o en el kayak o en el remo o lo que fuere que en un escritorio donde la escritura tiende a ser bueno bastante pulcra etcétera es decir también puede que haya en la caminata una forma de intervención de cómo el paisaje deja sus marcas no solo en nosotros sino también en el artefacto que estamos produciendo y para hablar de un texto mío claro ahora me doy cuenta todos mis textos hay caminantes porque acabo de decir que sería muy difícil encontrar un libro donde no pero uno de mis libros se me ocurrió el potencial de novela digamos cuando visualicé una caminata yo estaba leyendo Conquista del Inútil de Herzog que por cierto es un libro maravilloso Herzog escribió solo dos libros los dos son maravillosos del otro pensaba hablar más adelante así que no lo quemo ahora claro pero Conquista del Inútil que es el diario de filmación de Fitzcarraldo hay un momento en el que Herzog se mete en un café en frente del aeropuerto de Calpa en Perú y está ahí esperando que llegue un técnico alemán y Herzog describe ahí bueno unos changos que andan por ahí y en un momento ve en el rincón un mono que lo está mirando un mono hermoso dice Herzog y describe los ojos las pestañas y ahí frené y dije este se va a fanar el mono porque Herzog cuando algo le gusta no pregunta claro ustedes saben que en las primeras tres películas Herzog las filmó con una cámara que se robó de la universidad es así él dice yo tenía derecho a esa herramienta y dije este va a creer que tiene derecho a ese mono y acá se armó una podrida y no nada se va y yo dije no, no hay que escribir una novela donde el tipo que está esperando de alguna manera siente una conexión con ese mono lo carga y se lo lleva y esa es mi novela La mera tierra donde doy vuelta digamos el tipo que está esperando es el técnico y el que va a llegar es Herzog y de alguna manera siento una conexión pero fue en el momento en el que los visualicé atravesando la selva que dije acá hay una novela acá hay algo ¿qué haces con un mono? ¿qué haces con un mono? que además no quiere quedarse en la selva porque es un mono que ya está de alguna manera es un mono citadino está ahí en el bar está acostumbrado a ver borrachos no quiere ver a sus congéneres sueltos bueno y ahí nace esa novela donde de alguna manera lo que intenta hacer un poco el personaje que se llama Glauber Rocha es enseñarle latín no enseñarle latín hablarle en latín ¿no? porque encuentra un libro una ruina me parece una novela interesante para mí sé para ustedes pero a mí me resultó muy interesante como para mí es una es algo muy solitario como les dije ¿no? digo ¿qué haces cuando tenés que hablar? ¿qué haces cuando tenés que? ¿no? cuando estás solo no tenés nada que hacer nadie te va a retar nadie te va a decir nada ahora cuando hay hay un otro que está esperando che es la hora de comer che hace frío che lo que sea ahí viene la escritura ¿no? bien no creo que responde bueno yo les voy a hacer una última así después abrimos a que hagan ellos un poco apelando a lo que leí del método pero digo en general les quiero preguntar y sobre todo volviendo a algo que vos dijiste Daniel esto de bueno voy caminando voy encontrando historias y vuelvo al lugar por el que pasé cuando busco esa información y demás vos contando las caminatas hacia el hospital se puede y teniendo en cuenta que en este film se está debatiendo mucho si se puede enseñar a escribir ya habló Lorrie Moore de eso ya habló Fabián Casas del día de la inauguración ¿se puede enseñar a mirar en la caminata? ¿se le puede enseñar al otro a mirar a estar atento a ver qué tiene que pasar en esa caminata? me siento impelido de empezar yo hubiera dicho que sí pero a mí lo que me terminó de enseñar que no es ser padre o sea tener hijos porque la única persona que realmente te importa que mire algo es tu hijo el resto si no lo mira se lo perdió ¿qué me importa? ahora tu hijo vos crees que tu hijo pueda ver eso que a vos te conmueve es imposible no ocurre eso y no es porque uno sea un mal padre porque lo ha hablado con otros y no somos todos es muy difícil contagiar porque entre ver y mirar digamos hay una diferencia de grado abismal ¿no? es muy difícil y a mí me ocurre como profesor de la carrera de escritura creativa poesía yo estoy completamente seguro que no se puede enseñar eso lo que sí se puede es contener un poco contener es lo único que se puede y me parece que con la mirada ocurre algo similar nos podemos autoeducar en qué queremos mirar o qué queremos ver hasta poder mirarlo quizás soy demasiado dormitaño porque estoy hablando mucho de la soledad de la imposibilidad de todo solo pero es un poco lo que dice Conrad ¿no? vivimos como vivimos como soñamos solos y ahí es donde está todo digamos el fin de la cuestión después ¿cómo eso se traslada a otro? bueno es la eterna es el eterno dejar de hacerlo cuando entendés que no va a ocurrir nunca o seguir intentándolo porque el seguir intentándolo vale la pena para mí producir un texto y que ese texto no produzca nada o muy poco vale mucho como impulso ¿no? el impulso de producir un texto de producir un libro de intentar mirar algo y sabiendo que el otro por ahí lo agarra o no lo agarra poner algo ahí ¿no? en ese vínculo pero para mí es muy difícil y bloquea en un punto ¿no? y cierra la puerta para que el otro me diga ¿no? porque los hijos también tienen esa cosa maravillosa de devolverte con el desinterés un interés parcial por otra cosa y entonces te involucra a vos en bueno pero ¿qué estoy haciendo yo con eso? ¿no? entonces ahí veo más una dialéctica por la negativa en todo caso no es que ah le gusta lo que yo le muestro y entonces él no como en él no le gusta surge algo ¿no? surge por la negativa como social estudiando la lengua ¿no? se da cuenta que en realidad no se puede definir nada y todo lo que define lo define a partir de lo que no es y es un poco ese el juego perverso ¿no? poder definir solamente por lo que no es para poder intentar entender algo muy difícil muy difícil ojo yo creo que yo voy a contradecirte todo el tiempo durante toda la charla para que haya para que haya un poco de sustancia acá nos podamos pelear y todo porque si no si no que aburrido tenemos que sacar dos mangas bueno mucha libre con todo no yo creo que o sea yo siento que he aprendido a través de la lectura y de lecturas que otros me han enseñado o sea creo que hay poemas sobre todo que me han enseñado como mirar y como y como mirar durante la caminata o sea alguien en algún momento me dio el nocturno de San Ildefonso de Octavio Paz y dije o sea aquí se me reveló una forma de entender la caminata que tiene que ver con la historia y que tiene que ver con digamos con la convivencia de diferentes tiempos históricos en el espacio urbano y la forma de atravesarlos todos al mismo tiempo a la hora de caminar que que yo no lo había visto o sea que yo no sabía que se podía caminar como en ese punto yo creo que el nocturno de San Ildefonso un poema de Blanca Varela que se llama Los Pasos que es genial que es también un caminar por la ciudad por las calles que se convierte en un caminar a través de la memoria de los recuerdos personales son son eso experiencias que me enseñaron o bueno Ítaca de Cabafís o sea creo que ahí entendí también cosas sobre sobre el caminar y sobre esa especie como de acento puesto en el proceso de la caminata y no en el destino creo que la poesía es la única vía que se me ocurre como de enseñar y de aprender a mirar durante la caminata porque hay mucha poesía de la caminata es un género muy muy fértil son textos igual no personas sí como para eso es maravilloso es muy difícil que Octavio Paz te enseñe a mirar ahora el texto de Paz ¿no? Octavio Paz mejor que no te enseñe nada ponele ponele ¿no? pero digo el texto sí es un buen vehículo pero la persona yo ahí tengo mis repas yo creo que no no creo que no se puede claramente que no se puede no, no se puede no se puede enseñar a mirar ya fuimos como en un grado sencillamente no del mismo modo que también digo es buena la analogía que vos planteaste digo doy clases en varios lugares donde solamente se enseña a escribir pienso que no se puede pero para nada en lo más mínimo pienso que son y lo digo en la primera encuentro y lo sigo diciendo casi que por poco está en el programa o sea sí, sí, en serio estos son espacios de interlocución donde y yo lo único que hago acá es hacer una serie de hipótesis o sea nada no hay nada y lo que sí me parece bien porque también creo y en ese sentido voy a hacer también creo también creo como vos que la escritura es una práctica tremendamente solitaria amo así sea muchas veces pienso creo que soy escritora para tener una buena excusa para estar sola completamente sola porque me fascina estar sola y me encanta caminar sola y me encanta hacer miles de cosas sola y a la vez también hay una cosa como de muy de pendular en la cual hay un momento de la escritura que necesito irrefrenablemente discutir esas hipótesis con otros ¿no? y un poquito lo que vos decías también es el escribir del otro yo creo que hay momentos de la escritura que sí uno se abre a otros y que vienen en otro en otro y entonces ya me fui a hablar de otra cosa es muy de que lo que pasa es que caminar en la deriva y todos somos unos por decirlo así claro expertos en deriva situacionista o no pero no ni se me ocurre porque además me parece que también hay veces que las caminatas son precisamente tienen que ver con la mirada ¿no? con ver y otras veces son muy como abstraídas ¿no? casi la caminata podría ser una sesión de análisis ¿no? realmente ¿no? sí claramente ¿no? ya llega un momento que el psicoanalista está totalmente de más como ya todos sabemos y bueno y así ¿no? un poco me parece que me parece que el caminar también es una práctica de los sanitarios ¿no? puedo agregar una pequeña cosa porque surge a partir de esto piensen en un músico que le dirían mira vos tocas pero te van a escuchar dentro de 15 años la canción que estás tocando ahora desanimaría en cambio la escritura sabe eso de movida o no te van a leer nunca o te van a leer dentro de mucho tiempo y te va a leer una persona que está encerrada también en su soledad en otro lugar distante probablemente no vas a tener nunca contacto o es muy poco probable a no ser que te vuelvas un novelista muy conocido o un cuentista o un poeta entonces hay algo de la naturaleza de la escritura que tiene que ver con esa elección uno le elige porque es un lugar donde estar solo nadie te va a romper nada y te va a pedir nada y te respetan un poco vos estás leyendo y es una de las pocas cosas que dices ah estás leyendo me das la hora viste a él no lo jodés porque él está con un libro entonces hay como una garantía también en que eso es un espacio para estar solo probablemente la iglesia sea otro nadie va a interrumpir a alguien que está arrodillado rezando para pedirle nada entonces hay una especie de pacto de soledad de tranquilidad y de garantía digamos de ausencia de intromisiones me parece que eso habla también de la imposibilidad de explicar eso de decirle a alguien che mirá este poema hay que trabajarlo un poco bueno vamos a trabajarlo trabajarlo quiere decir que yo lo escribiría de otra manera o que para mí a otras medidas y ya es tarde claro es tu poema no es mío entonces eso es difícil pero es la gracia también la gracia es que no se puede enseñar la gracia es que se puede acompañar un rato en algún momento después arreglate bueno me gustaría si ustedes también que hagan alguna pregunta no sé si ¿me hace el micrófono? creo que bueno pensaba en esto que decíamos Sonia de la caminata como forma política de tomar distancia y pensaba que es toda manera de tomar distancia es acercarse a otro lado y quería preguntarles la pregunta de a dónde creen que se acercan cuando caminan es verdad sí yo creo que por ahí es un acercarse te diría casi hablando de como una edición acercarse quizás a formular mejor ciertas ideas como una edición en el sentido de conversación con uno mismo o con interlocutores reales o en los libros de qué es eso que uno está pensando ¿no? es eso me parece que es una articulación de ideas como que habría por ahí me parece que hay como varios tipos de caminatas ¿no? pero por ahí digo que a veces son caminatas que tienen que ver con como bailar ¿no? o como bailar como me gusta a mí digamos que es bailar como dejándote llevar y hay otras veces que tienen que ver precisamente con ir ajustando mejor una idea es eso para mí en todo caso es acercarte a articular mejor algunas hipótesis me encanta la analogía de la danza también como de buscar que la caminata se convierta en una especie de coreografía de algún modo y que para mí tiene que ver con la búsqueda de espacios de libertad o sea como espacios de libertad de libertad un poco en el sentido de lo que decía de acercarme a mis locuras o sí a mis desórdenes como dejar de ser tan organizado ¿no? y que el caminar tiene que ver con eso y la danza también que ahora estoy justo trabajando mucho como con estas historias de epidemias de danza que hubo en la edad media que eran como similares a a las cruzadas en algún sentido porque de pronto había una ciudad donde todo el mundo se ponía a bailar hasta que empezaban a morir se contagiaban la danza y de pronto después de cinco días bailando empezaban a morirse todos y eran también maneras de caminar de una ciudad a otra ¿no? como estas sí como las naves de los locos pero danzando así sí y eso voy a mencionar ahora el otro para mí la caminata es el caminar sobre hielo cuando Lotte Eisner se está muriendo en París en el año 74 si mal no recuerdo que es la maestra del cine alemán moderno Herzog dice el Lotte no se puede morir es una mujer muy importante y es inmortal mientras yo esté yendo caminando desde Múnich hasta París hay 840 kilómetros mientras yo esté caminando ya va a estar bien dice Herzog lo cual lo transforma en Ocupa claro él se metía irrumpía en viviendas que estaban de vacaciones eso desencadena en toda una serie de relatos muy interesantes en cuanto a la legalidad o la jurisdicción el derecho a qué tenemos derecho cuando estamos caminando él llega a decir que piensa con los zapatos y para mí tiene que ver con eso tiene que ver yo lo hago cuando vislumbro que hay un libro que no se tiene que morir para mí salir a hacerlo es una forma de decir el libro se va a concretar el texto y la forma se van a concretar mientras yo lo esté haciendo así es como produje para mí y esto lo digo con absoluta responsabilidad novelas más o menos mediocres pero ninguno de mis diarios digamos para mí tiene ese nivel de mediocridad están mucho más arraigados en la experiencia y en un compromiso con ver con decir bueno acá tiene que pasar algo pero no en términos útiles fuera del libro sino en términos de si ustedes ven las fotos es la la papa chata yo no elegí las sierras de Córdoba no me interesa a mí cuando el paisaje es romántico cuando el paisaje se impone las cataratas sí fui genial qué lindo no podría escribir sobre las cataratas a mí me interesa escribir sobre la pampa chata donde no hay nada y lo único que hay es un un cúmulo de insignificancias que es el horizonte el horizonte el horizonte para mí la literatura argentina es muy interesante Mancilla por ejemplo es un gran escritor relatando ese tipo de paisajes es una forma de obligarte a que eso ocurra pero poniendo el cuerpo no poniendo solamente el corazón como diríamos tengo que escribir esta novela porque no tengo que salir a hacerlo para poder escribirlo para que eso dialogue de una manera más dinámica con el texto bueno me hicieron la seña 5 y cortamos así que las preguntas que quieran 5 y cortamos Hola me parece muy interesante como se ha ido encadenando como ciertos conceptos los empezamos con la caminata pasamos por la memoria la cuestión del registro las fotografías entonces en ese sentido no sé como utilizan ustedes estos soportes como una especie de disparadores de memoria o una cuestión así no sé yo no uso mucho o sea no tomo muchas fotos ni nada me costó trabajo me pidieron que mandar algunas para esta actividad y me sumergía en el disco duro a ver si lograba rascarle y sacar algunas no suelo como tomar muchas fotos de mis paseos bueno aquí porque está muy bonito y la primavera y vengo de turista y tomo fotos de gringo pero en general como en mis caminatas más intencionales no suelo llevar un registro prefiero el cuaderno de notas y ya y me gusta mucho lo que decías del cuaderno de notas también como registro material que acumula suciedad y otras cosas en algún momento borré muchos de mis cuadernos o sea como que hice un ejercicio raro no sé por qué pero como que compré muchísimo liquid paper y me dediqué a borrar cuatro cuadernos o cinco cuadernos así palabra por palabra como una especie de trabajo no sé analítico quizás como de borrar mi pasado y luego me arrepentí muchísimo pero también quedó como una especie de registro como muy pictóricos me gustan más esos registros como más materiales la fotografía digital me parece demasiado alejada me gusta que haya materia me gusta mucho en las caminatas sí por ejemplo recoger cosas como objetos encontrados y así que es algo que hacía desde chico que vivía también cerca de unas vías del tren y recogía como los tornillos oxidados de los durmientes y esas cosas ese tipo de registros o a veces quizás transcribir transcribir las pintas los grafitis que veo en la calle cosas así pero menos la fotografica yo ahora por ejemplo en general también con la foto tengo mis problemas me costó muchísimo hice lo mismo empecé a sacar fotos buscar fotos en los archivos pero pero sí en este momento precisamente ahora estoy escribiendo dos libros a la vez y uno es uno que se llama sin red y son precisamente como notas acerca o apuntes acerca de lo que es de lo que es de mi experiencia de vivir por fuera de las redes y como bueno no importa la hipótesis es claramente que por más que yo no tenga un hashtag ni esté agarrada de nada es imposible estar fuera de las redes por supuesto pero bueno justamente voy tomando notas de esta especie de cándido que soy en el universo de las redes y una de las cosas que hago es cuando circulo por la calle si saco fotos por el celular específicamente a carteles a carteles pero quiero decir normalmente a textitos donde alguien comunica algo que me parecen a mí que son textos que podría encontrar en las redes o sea en realidad son fotos jamás de objetos digo no van a el ser humano no va a tener objetos sino que son fotos de textos claro o sea y porque el texto tiene además de pequeños digamos pasajes donde voy contando pensando qué pasa con esto está estructurado precisamente como caminato o sea de alguna manera hay una sí un vínculo si querés una traducción una transposición digamos lo que sería circular en redes por lo que para mí circular por la ciudad entonces en ese circular voy tomando fotos de textos que yo me imagino y entonces bueno ahí aparecen desde el perro que se perdió el gato y últimamente y con esto se doy terminado con el paso porque ya sin como de haber empezado pero últimamente estoy muy impactada y muy alucinada porque nada me interesa más que el texto que estoy escribiendo en este momento y después ya para despedir me tengo tiempo pero en este momento estoy fascinada porque no sé qué cosa pasa pero últimamente descubro muchos textos de denuncia la foto de alguien con el nombre que bueno no sé qué maltratador del bebé de no sé qué nada otro con una historia el contador que se llevó la plata de todo este el edificio de Bolívar 3491 leen como pequeñas historias pegadas así digo hoy que es un fenómeno que al principio eran solo perros y gatos y ahora hay unas cosas así con pequeños relatos te digo que es interesantísimo hay tres para mí tres diarios de grandes caminantes que son textos fundamentales Humboldt Lewis y Clark que fueron desde la costa este hasta el oeste uniendo trazando la famosa línea y Toro los diarios de Toro que yo estoy traduciendo por volúmenes digamos estoy haciendo una selección están llenos de me voy a caminar me voy a caminar me voy a caminar y ahí no sé por ejemplo descubre árboles nuevos descubre accidentes topográficos que no estaban en el plano de Concord etc y a mí sí me interesa mucho tomar fotografías recoger cosas por ejemplo si el arroyo Los Cueros cambió el color sumerjo una página y esa página del diario queda toma un color o verde o amarillo es decir por ejemplo Los Cueros que es un libro de poemas que es una remada por este arroyo que tiene 1500 metros hasta que termina en el mar lo hice con el celular grabándome porque claro no se puede remar y escribir y no da para tener alguien que reme por bola entonces digo bueno pongo grabar lo cual fue muy interesante para mí primero escucharme a mí no en el plano de leer porque alguna lectura me han grabado y me han escuchado y no me gusta pero sí de máquina desgrabadora lo que veo cómo lo voy viendo cómo lo percibo qué animales aparecen eso no hubiera ocurrido si no hubiera tenido el teléfono probablemente el libro hubiera sido simplemente una reconstrucción a posteriori y a la experiencia y a mí me interesaba que fuera una escritura simultánea de lo que estaba ocurriendo por supuesto que después de grabar es mediar el texto hacia la escritura pero de alguna manera está más cercano de la misma manera que sumergir un papel en el río o en el arroyo es poner eso más cerca o recoger el pico de un pájaro me pasó de encontrar el pico de un pájaro en el medio de un camino de tierra y digo wow esto es cómo entra esto al texto es un problema por otro lado en las grandes ciudades solo me interesan los graffitis es decir solo me interesan las escrituras en las paredes pero cuando son malas claro cuando es un flaco que está recién empezando que te das cuenta que no tiene el oficio todavía porque pero estamos viviendo la era de oro del graffitis no sé si ustedes se dan cuenta pero vos vas a cualquier pueblucho y hay unos graffitis vos decís yo le quiero pagar para que pinte mi casa pero al lado de ese hay uno que lo está intentando ese me interesa me interesa el que está el que no tiene desarrollo del oficio y me pasó en grandes ciudades llenas hasta en pueblitos muy chiquitos donde la estación de tren solo tenía o en el metro me pasó por ejemplo en el metropolitano que es como a mí me interesaban los carteles de las cosas fíjate como están narradas como pequeños relatos esta blusa perteneció al último cacique ese minole que lo usaba los martes a la noche para dictárselo y digo wow ahí hay un relato no sé si me importaba tanto lo demás pero ese tipo de inscripciones más oficiales que intentan de alguna manera romper el esquema previsto digamos de la chaqueta seminole ritual bueno muchas gracias a todos por haber venido y siguen bien gracias gracias aplausos 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 aplausos